Para mañana viernes, día 25 de marzo, nos espera una jornada muy similar a la vivida hoy. Según pronostica la Agencia Estatal de Meteorología, se producirán algunos intervalos nubosos, pero que no dejarán lluvias, ya que la probabilidad de que se produzcan precipitaciones es tan solo de un 5%. Las temperaturas aumentarán ligeramente y estilarán entre 21 grados de máxima y una mínima de 13 grados. El viento seguirá soplando de componente esta a una velocidad de 22 km por hora durante la mañana y por la tarde lo hará a 18 km por hora.